Estas en la sintonía de la gozadera A tu vida, a tu corazón Para las hermanos hermanos Que parte de cariñosos Anda que mañosos De la quinceañana cariñosos Para hallar la voz y la banda del panorámico Cáenzas Déjame entrar A tu vida, a tu corazón A esa le gusta el sueño Estas en la sintonía de la gozadera Como hacer que tú te fijes en mí Si yo estoy enamorado Quiero saber que En el que no tenga yo Que no tenga yo A tu vida y a tu corazón Qué bonita salsa Que yo quiero solo darte amor Ay corazón Mi compadre de aquí Báilalo sabroso A tu vida Martita de Santa Baja Bendita de aquí Bendita de aquí Que yo quiero solo darte amor Flaco Mix Flaco Mix Ya te vi Flaco Mi comadre Cari No Si tú superas cuando estoy sufriendo Venga la salsa Que se bien Soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera más decir Límite de tiempo Como quisiera que tu Fue un sueño Estar contigo Cada momento Pero es muy triste Porque ya tienes dueño Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Ahí viene el maracaná Ahí viene el maracaná Y el fantasma salseado Mi amor Solo amor Para Saraí La reina de la salsa rumba Y guaguanco De carnal el bralla Panchito Sensación Y mi vieja Y vamos a pipucho La mano del sonido Crisácter Mi amor Mi niña Labani Nancy Luna El vampiro Salsero Ayacomi El famoso Agapito Club Rumba y Bembe El negrito Esa noche pa El cantú Organización 12 Abril Corre Déjame entrar en ti Y hacerte sentir Esa noche el tacote Pocos, 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 pocos Pero bien locos Esa noche Salsero y baile Con el ritmo Y a toda madre Ser feliz Pepe Le Pue Que puedo ser Organización cuadra ancha Ya llegaron los tres sicarios Y los compadres del sabor Bienvenidos Que puedo ser Y abrió la rueda la rumberita Ándale rumberito Mi carnal el pie Mi corazón Con el corazón Que yo quiero saludar de amor Un cachiquito de amor Mi amor Déjame entrar Me faltaba un borracho Me faltaba un borracho Me faltaba un borracho Me faltaba un borracho Esa noche la rumba Esa noche pita Y la banda la presente Bienvenidos ¡Bienvenidos! ¡Oh, yeah! ¡La chica de Uva! ¡Déjame entrar! ¡Incorregibles de la salsa! ¡Déjame ver qué es lo que tienes! ¡Déjame hacer lo que quiero sentir! ¡Báilele, pati! ¡Báilele, pati! ¡Déjame hacer lo que quiero sentir! ¡La chica de Uva! ¡Incorregibles de la salsa! ¡Déjame cumplir tus fantasías! ¡Ultimo cachito que se me ha visto! ¡Déjame a tu corazón! ¡Déjame en casa! ¡Ándale, pinino! ¡Quiero saludarte, amor! ¡Mi amor! ¡La famosa remberinda! ¡A tu vida y a tu corazón! ¡Que yo quiero saludarte, amor! ¡Mi amor! ¡Suerte pa' la próxima! ¡Don Antoñito! ¡Elegance! ¡Esa noche quién, papi! ¡Quién, papi! ¡Y quién más! ¡Déjame! ¡Sí, papi! ¡C-C-C-Continuación Latina! ¡Sale a mi mamita pura! ¡Esa noche para Don Cangrejo! ¡Dónde me dejaste a Bobes Fonja! ¡Y al Calamardo! ¡Ah! ¡Déjame entrar en mí! ¡El maestro Luis Canel! ¡Los chicos Conga! ¡Qué pena ser! ¡Ándale moco! ¡Báilale moco! ¡Báilale moco! ¡Báilale moco! ¡Vamos! ¡Ser feliz! ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Qué pena puedo hacer! ¡Déjame entrar! ¡De ti no me suena! ¡Vamucas y la conga! ¡Salsa! ¡Ahora otra vez! ¡Y comadre Blady! ¡Qué puedo hacer! ¡Déjame entrar! ¡Merchón Simonero! ¡Aron Simonero! ¡Arazo! ¡Eh! ¡Qué yo quiero solo darte amor! ¡Oh no! ¡Las famosas chiqui momas! ¡Y comadre Miriam! ¡André a tu corazón! ¡La chica de la sonrisa cosante! Que yo quiero solo darte amor, amor, yeah Déjame entrar, pasar, medirte y ver que es lo que tienes Que tanto me haces lo que sé Sentirte mía, cumplir tus fantasías Hacerte fe con el techo por la noche y por el día Quiero sentirte mía, cumplir tus fantasías Hacerte fe con el techo por la noche y por el día Esa me eche rayito, ese es caballo Por la noche, amor Y manda un saludo, un especial para el edicto La banda del sector latino, mi corazón Felicitados, compadre De parte de las hermanas, al maraz Que yo quiero solo dar Esa noche, pa' Es decir, mi amor Organización, 2 abril Y vamos a cantar A tu vida y a tu corazón A tu amiga, a tu esposa, a tu amante Que yo quiero solo Lo que es Alemán Tu precioso mayate Mi amor Que no haga pito Que no haga pito El famoso espinito A la baby, chico pa' 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 Oye, siempre con quien Sí, papi, con continuación latina, la vida bonita será Déjame entrar en ti y hacerte sentir Acábala, ya chula salsa Qué pena sé, lastimosamente ayer te guíe Ser, ser feliz El famoso viejo entrado Mi comandante Teté Mejía Teté Morales Se juntaron las tetes Déjame entrar en ti y a tu cara La cuarta de Pernadero Quiero saludarte, amor Mi amor Déjame entrar ¿En dónde? A tu corazón Que yo quiero saludarte, amor Ay, mi amor Ay, mi amor Esa noche para el cielo cariño El famosísimo Zaparrito Y su maestro Su maestro de cañazo Y su suave son Es Cari El Cendío Los Cari Los Cari La banda de Crisal Caribe Para que aprendan Los Matuagos Como le gusta el Juanito Ay, qué bonita salsa En esa gran ocasión Hasta ahí nada más En ese bonito programa Por supuesto, en esa gran ocasión Donde queremos hacerle la última invitación Para que nos acompañe el próximo día martes Allá en Tlaltec, sonido, rumba, caliente Pancho de Tepito, la Chomba, el Travieso Sensación Antiguiana, todo gratis Todo confirmado, baile de feria anual En esa gran ocasión Gracias